Cornare y el Jardín Botánico de Medellín realizaron nuevamente una revisión al estado del secuoya del parque principal. No obstante, esta especie no es de Colombia, es una de las más representativas de nuestro municipio. Esta alianza entre estas dos instituciones consiste en evaluación del arbolado del parque principal, inventario, diagnóstico y tratamiento nutricional. Acá en el municipio de Sonzón estamos tratando una secuoya que es muy importante para este parque, efectivamente sí, fue sembrada en 1930 por Joaquín Antonio Uribe y esta secuoya tuvo un problema de una caída de un rayo que le afectó bastante. El Jardín Botánico ya en años anteriores le había hecho un tratamiento, lo que estamos haciendo ahorita es revisándolo porque de todas maneras hay que seguir haciéndole monitoreo al árbol, siempre tuvo un daño pues en su momento un poco fuerte, ¿qué le estamos haciendo? Le estamos revisando como las estructuras que se le pusieron y le estamos además haciendo unos tratamientos nutricionales y en este preciso momento le estamos haciendo una tomografía. ¿Qué es una tomografía? Es una revisión del estado interno del árbol para revisar oquedades o cavidades internas y eso ya nos arrojaría un diagnóstico realmente cómo está. El ingeniero forestal León Morales, quien atendió la secuoya al momento del impacto del rayo, también estuvo a cargo de la atención que se realizó durante la semana. Entonces nosotros veníamos a mirar, no solamente en qué estado estaba, qué había pasado con él, cómo ha ido reaccionando, sino también con los anillos, entonces los anillos se le aflojaron un poquito para que él siga creciendo porque él ha seguido aumentando en diámetro. Una cosa que se le ve interesante es que la corteza, bueno, la corteza externa vieja está prácticamente desprendida y los anillos han ayudado a sostenerla, que no solamente ayudan en la seguridad de que se caiga un tramo de corteza y aporreo o mate a una persona, sino que adicionalmente han protegido la corteza nueva que se está generando adentro del árbol, que es muy importante. En este momento, como para estar más seguros en el diagnóstico de lo que se está haciendo ahora, se le hizo una tomografía. Esta tomografía se hace con un equipo especial que tiene un software especial para árboles y él te va a mostrar, de acuerdo a los sensores que se ponen y a cómo está configurado, simplemente te va a mostrar internamente cómo está el árbol hacia la parte, hacia adentro, entonces él le mostrará si hay alguna pudrición, si hay algún hueco, por ejemplo, en la madera, o si está sano, todo lo demás. ¿Qué encontramos? Que tiene alguna afectación. Y dentro de las recomendaciones que se van a dar es eso, hay que seguir pendiente de él, no es que ya nos olvidamos, ya vinieron y ya nos olvidamos, no hay que seguir, es un paciente que tiene su afectación. Para todo el equipo técnico que ha estado a cargo de la recuperación de la secoya, es fundamental que se le siga atendiendo a lo largo de los años. Es como cuando el médico le dice, bueno, pero de aquí en adelante usted tiene que tomar esta pastilla, no se le puede olvidar, tiene que venir cada mes y medio, por aquí yo lo vuelvo y lo reviso, la misma cosa, la misma cosa. Estamos hablando de un ser vivo que le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, de manera que me parece que tu civil vale la pena tenerlo en cuenta, sobre todo porque uno dice, no, ya eso vinieron, ya lo vieron y ya nos olvidamos del no. Es un árbol distinto, es un árbol con afectación, un rayo es un rayo. Yo diría que dentro de lo que pasó le fue muy bien, salió muy bien librado, porque lo normal es que un rayo de esos lo destruya. Salió bastante bien librado, de manera que de aquí en adelante nos toca cuidar el viejito.